¡Suscríbete al canal! ¿Vos te acordás cuando hacíamos los móviles para M? La regla era, en la vereda se hace el móvil. Cuando bajabas, cuando hacíamos a los vecinos fuera, venía la policía y te retaba. Y si no, ibas adentro y te tenías que ir a buscar a tus padres o si sos mayor, te sacaban la credencial del mundial. Los señores tienen que pagar una multa. O sea, había una autoridad. Puedes estar de acuerdo o no, pero había una autoridad, una regla. ¡Gracias!